Hola amigos, aquí estamos en el quinto video del armado del motor F8Q de Renault En el video anterior vimos todo lo relacionado al cigüeñal Las medidas, el salto del cigüeñal, el juego axial Y ahora quiero hacer, o mejor dicho, quiero sacar de nuevo esta tapa La tapa número 1 que está al lado de la caja de cambios Donde va el reten aquí Porque esta tapa lleva pegamento acá a los bordes Si nosotros no le ponemos pegamento, todo el aceite del motor se va a salir por acá Nosotros vamos a pensar que es el reten Le van a cambiar el reten y todo lo que conlleva, sacar la caja, sacar el embrague, sacar el volante de inercia, todo Van a ponerle reten y va a seguir perdiendo, porque está perdiendo por acá Así que voy a sacar esa tapa de ahí y voy a tratar de ver cómo pegarlo Bien, aquí está la tapa, si se fijan Si se fijan esta tapa tiene unos canales acá a los lados Ahí si se ve Y a este lado también, un canal Y el block acá es plano, no tiene nada Entonces en el juego de juntas que venden de reparación vienen unas gomas que se ponen aquí Aunque el fabricante de este motor en el manual de reparación Indica que hay que ponerle un pegamento a esta pieza La verdad no me acuerdo el nombre O un similar dice Que en este caso creo yo Que podría hacer de la silicona gris forma juntas El fabricante dice que se le inyecte con una jeringa por acá Hasta que empiece a reventar Ahí estaría listo Eso es lo que voy a tratar de hacer yo Porque las gomas Con los daños, las gomas pierden sus propiedades y no sellan La silicona también Bueno, ahí no sé Entonces de fábrica estos motores traían silicona O algo parecido Yo le voy a tratar de poner lo mismo Para hacer ese procedimiento hay que lavar completamente todas estas piezas Esto acá, acá que no tenga grasa, no tenga nada, absolutamente nada Para que la silicona pegue Si queda con restos de combustible No va a pegar y va a jugar aceite Así que ojo con eso Voy a ver con qué lo limpio Esa es la otra ¿Con qué? Bien, aquí volví a repasar la limpieza con acetona También puede ser con benzina blanca Que son líquidos que se evaporan muy fácil Y remueven el aceite o la grasa igual de manera muy fácil O sea, hay que esperar que se seque Yo lo sopleteé un poco Y también hay que lavar y limpiar lo más posible La tapa está aquí, en estos lados Creo yo ahí que está totalmente seco, creo Así que ahora hay que proceder a instalarla Ahí les voy a mostrar cómo la voy a instalar También antes de poner la tapa Hay que aprovechar de poner el reten Yo al reten le pongo pegamento acá Que acá en Chile se llama Indian gasket En otros países he visto que se llama chelac Que es un pegamento Que es como color caramelo o algo así A esta parte del reten Para evitar de que fugue por este lado También le voy a poner un poco de grasa Acá donde entre el reten Para que no quede seco Bien, aquí ya le puse pegamento y grasa Ahí es donde entra el reten Otra cosa que yo quiero hacer Es tratar de ponerle algún pegamento a esta tapa No silicona Porque la silicona forma juntas Forma algo Un espesor aquí Y ese espesor Nos va a alterar la medida Del ciguñal con la bancada Y si esa bancada se puede rayar Porque va a tener baja presión de aceite Entonces hay que ponerle un pegamento aquí Que no forme capa o junta En este caso Lo ideal sería ponerle un 515 Loctite o Loctite No sé cómo se llama 515 Ese pegamento que yo le puse acá Dicen los que saben Que también no forma junta Y eso es lo que yo le voy a poner Yo una vez le puse a un motor Y funcionó impecable No tuvo fugas de aceite Porque el block Abajo tiene un plano Y acá esto también tiene un plano Pero el reten no sella esta parte de aquí El reten sella esta parte no Entonces si tenemos Fuga de aceite por estos dos planos metálicos Sin ponerle nada Va a fugar Porque entre dos planos metálicos No existe El sellado perfecto Entonces siempre hay que ponerle Algún pegamento Algo para que no fugue Entonces hay que echarle un poquito Obviamente no le van a echar medio litro Porque va a alterar la medida de los metales Ahí creo yo que está bien Es un poquito Casi nada Creo yo que está bien Yo por lo menos lo he hecho así No tenía problema Es que hay tantas formas de armar Cada cual tiene su forma de armar Aquí cayó un poco el metal Hay que limpiar aquí El metal no quede con nada Y limpiar un poco más arriba Ahí y ahí El problema es como más En los extremos Porque en los extremos Es donde se puede escapar el aceite Porque acá adentro ya El retene es el que sella Pero aquí en los extremos no sella Yo creo que ahí está bien La voy a poner Bien amigos Acá yo tengo una jeringa A la cual le puse silicona Esta jeringa está nueva No tiene ningún resto de aceite dentro Para que no altere el pegado Porque el fabricante recomienda Ponerle un pegamento O silicona O similar Aquí en la esquina Aquí En estas esquinas Ahí Y en la esquina Donde vamos a poner la tapa Ahí Para evitar fugas Así que eso es lo que voy a hacer El reten me está molestando Voy a tener que sacarle Solo en la esquina Recomiendo Solo en la esquina Bien Ahí tiene puesta en la esquina Voy a poner el reten de vuelta Que el reten quede más o menos plano Con esta parte aquí Y aquí el block Tiene esta parte metálica Que el reten Hay que tratar de que quede más o menos plano Con esta parte Ya Ahora voy a poner la tapa Le puse el pegamento ahí Voy a ponerla Si se fijan Aquí la tapa Esta parte aquí Es diagonal A ver Aquí Esta punta es diagonal Ahí Por algo el fabricante Recomendó ponerle silicona Abajo ahí Para que selle Esa parte diagonal Que tiene Creo yo Creo yo Yo no lo fabrique El motor Creo yo Que es así Ahora hay que darle El torque Recomendado Para el fabricante Que son 6 kilogramos Metro A los pernos De aquí Bien Bien Ahí cambié Ahí cambié el reten Afortunadamente Yo tenía otro guardado Porque no me gustó Cómo quedó Y presiento Que se mordió Entonces preferí cambiarlo Ahí quiero dar De que quede perfecto Me refiero En la misma profundidad Acá Y acá Y aquí en las esquinas También Para que quede Centrado No quede chueco El reten Porque si queda chueco Va a quedar Perdiendo aceite Al poco tiempo Yo creo que esta Es una de las partes Más difíciles De sellar En cualquier motor Para que no quede Con fuga Bien Espero yo Que haya quedado Bien ahí Tome todas las precauciones Así que espero Que haya quedado bien Ahora Como yo le puse Un pegamento acá En la base Del metal Voy a esperar Un par de horas Para que seque Antes de ponerle La silicona Por estos agujeros Que están ahí También voy a Voy a reapretar Los pernos A ver Voy a confirmar De que estén Todos apretados Las bancadas Ya están todos apretados Ahora voy a mover El ciguñal Con la mano Va a estar un poco Más pesado Porque está el reten Aquí Haciendo fricción Con esta parte No se puede Que esté un poco Más pesado Bien Ahí se siente Un poco más pesado Pero no tanto Tampoco No tanto Y acuérdense Que al otro lado Después lleva Otro reten Que lo va a ser Un poco más pesado Pero nunca tanto Tampoco Y aquí está Este otro reten El que venía En el juego de juntas Que yo compré Está bueno yo creo Pero lo voy a guardar Para tenerlo de repuesto Voy a limpiarlo Bien amigos Y ahora Yo tengo esta jeringa Que es grande Esta es de 60 ml Esta la compré En una casa Donde venden insumos médicos Por si no saben La tienen que pedir Como Jeringa Para De alimentación Con esta Yo le voy a poner Silicona Acá adentro Esta punta Cabe más o menos Aquí adentro Ahí Para inyectarle A presión Adentro La silicona Cuando empiece A reventar Por los lados Aquí Es porque ya Está bien sellado Por lo menos Eso es la teoría Voy a echarle Un poco de silicona De esta Acá adentro Voy a echarle Lo que me quedó De la pequeñita Bien Ahí nos vamos Espero que quede bien Esta cosa Gracias Ahí pareciera Que no quiere entrar Más Voy a echarle Otro poco Tiene que reventar Por el lado De adentro Y por el lado De afuera Ahí debería Estar listo Si se fijan Acá abajo Ya llevo ya Y aquí también Por el lado De adentro También Pero voy a echarle Otro poco Para confirmar De adentro Se fijan, está saliendo un hilito por ahí Quiere decir que ya está más o menos listo Ahí quedó, ahí está lleno Y vamos a ver este lado de acá También aquí ya salió bastante silicona Aquí ya salió también un hilito chiquitito Así que creo yo que debe estar listo Ahí debería estar listo Lo único malo de esto es que quedan con las manos llenas de silicona por todos lados Hay que limpiarse la silicona porque la silicona dicen que hace mal para la piel Tóxica Hay que limpiar el exceso de silicona que tiene por dentro y por fuera De todas maneras voy a dejarle ese poquito que tiene ahí Para que intente sellar un poco Lo bueno de la silicona es que la silicona le busca por dónde salir En cambio las gomas que lleva acá o que trae el juego de juntas Que según el manual no lleva originalmente el motor Esas gomas no sellan por todos lados Entonces, bueno Lo principal sí es que primero la tapa tiene que estar torqueada Antes de ponerle la silicona Porque si no la silicona Como les dije Forma una capa y va a tender a levantar la tapa Pero como ya está torqueada Ese riesgo se elimina También hay que tratar de eliminar todo resto de silicona Que haya quedado adentro Eliminar lo más posible Porque Esa silicona después Cuando se seque Y el motor está andando Se puede soltar Y puede andar dando vuelta en el aceite Y puede tapar el chupador de aceite Y después Entonces hay que tratar de Eliminar lo más posible En todo caso no es tanto Si Bueno ahí después les voy a mostrar por el otro lado Bien Aún me falta limpiar Pero Creo que se fijen que acá Les voy a dejar ese cordoncito Para que selle un poquito Acá igual Quiero mostrarles por el lado de adentro Ven ahí si se fijan Se ve un pequeño canal de silicona Hasta abajo Pero no hay silicona dando vuelta Porque limpie bien Ven Ahí está perfecto Ahí está bien Creo yo que está bien Pues cuando el motor Cuando el motor está andando Les voy a comentar Si tiene alguna fuga o no Bien Ahí quedó Impecable A mi gusto Ahora voy a dar vuelta al block Y vamos a poner la tapa Que lleva por el otro lado Bien amigos Y antes de poner esta tapa aquí Este motor acá Lleva este piñón Es un piñón Loco Que no tiene chaveta En ninguna parte Y va aquí Ahí Miren Si se fijan Es loco Y con este piñón Va la cadena De la bomba de aceite Si se fijan Gira loco Este piñón Que está aquí Se aprieta Al momento Al momento De nosotros Al momento Que nosotros Ponemos El damper Que después Lo vamos a ver Más adelante Con este perno Apretado Al torque Especificado Por el fabricante Esto queda unido Por torque Esta pieza O este piñón Con la otra Si este perno Nos queda suelto El motor va a girar Pero la bomba de aceite Va a girar loca No va a girar A la misma velocidad Del motor Y se puede fundir El motor Así que Hay que tener mucho cuidado Así que bueno En este proceso Estamos armándolo Todavía Si se fijan El piñón Esta parte Es más plana Y esta parte Tiene para afuera Esta parte Para afuera Va para el lado De la tapa Y la parte Plana Va hacia El cigüeñal Aquí yo tengo Dos tapas Si se fijan Dos tapas Iguales De motor F8Q Esta tapa Es la tapa Original De este motor Y esta otra tapa Es de un motor Renault 19 F8Q También Que yo mostré En el canal Si yo me fijo Claramente Aquí en los números De partes Son los mismos El número de partes Es lo mismo Acá Este que era Del Renault 19 Esta tapa Dice que estuvo Fabricado La semana 51 Del año 97 Y esta Que es de Kangoo La semana 13 Del año 2001 Y tienen Una pequeña Diferencia Por el lado De adentro Por el lado De adentro La del Renault 19 Trae este patín Plástico Para la cadena De la bomba De aceite Y el Kangoo No lo trae Otros motores F8Q Como el de mi Kangoo Tampoco traían Ningún patín Aquí Y este De Renault 19 Si lo trae Ahí yo estoy En una disyuntiva Por qué Este lo trae Y este no En todo caso La Kangoo Mía Tampoco lo tenía Y ha funcionado Perfecto Nunca Se ha prendido La luz de aceite Ni nada Si hubiese estado Funcionando mal El motor Ya se hubiese fundido Así que Por baja presión De aceite Así que Bueno Yo creo que Voy a instalar La que corresponde Con el motor Esta es la que tenía Esta tapa Yo cuando Desarmé el motor Según lo que Yo entiendo Estaba de fábrica Nunca había sido Desarmada esta pieza Aquí Porque acá Tenía una junta Que uno sabe Que cuando es La junta original Uno se da cuenta No es una junta Como de papel Que después uno le pone No, era una junta Como que parecía Retén Que es Las que traen Original los motores De fábrica Entonces Esta pieza Nunca tuvo ese patín Ahí Bueno Eso es lo que yo creo Y lo voy a instalar Tal cual Ya que como les dije Mi Kangoo Tampoco lo trajo Y funcionó bien O ha funcionado bien Durante todo este tiempo Bien amigos Voy a instalar Este piñón Con la cadena Ahí Y ahora hay que poner La tapa que va aquí Con el retén nuevo Recién cambiado Que vendría siendo Esta Va ahí Aquí esta tapa Lleva unos Si se fijan Unas guías Ahí Para que la tapa No quede torcida Entonces esa guía La dejan en su posición Que corresponde Y la pista Del retén Sella En este piñón En esta cara Aquí Que tiene Ahí Sella el retén Bien Una vez puesto Ese engranaje Con esta Con esta cadena Voy a ponerle Aceita Acá Perdón Grasa Ya que aquí Entra la tapa Con el retén Para que no se dañe Voy a ponerle Un poquito de grasa En la pista Creo que le hice mucho Pero bueno No importa Si le ponemos la empaquetadura Mejor si Esta junta Va aquí Ahí mismo Y le voy a poner Un poco de Pegamento Acá Le voy a poner Un poco de este Indian gasket O chela O caramelo Como le dicen En otros países Aquí igual Obviamente Tiene que estar Totalmente seco Un poco de aceite Para que el Pegamento Pegue Ahí quedó Bien Le voy a echar Encima También O le podemos Ponerle la tapa En este caso Parece que es mejor Ponerle la tapa Así que voy a ponerla Acá Cuidado Cl Going Cl 2 2 4 16 20 si se fijan es una capa muy pequeña no es tan grueso y es más que nada para evitar fugas teóricamente no debería llevar nada pero esta etapa no está nueva lo que quiere decir que este plano puede estar torcido y el blog tampoco está nuevo entonces puede tener alguna puede estar arañado a la superficie y después empieza a fugir aceite para cambiar esta etapa después es un tremendo leseo por eso uno se asegura poniéndole el pegamento ahora antes de ponerla hay que acuerdarse de poner la cadena ahí está puesta y ahora en la tapa hay que tener cuidado con el retén que entre en la vista y que no entre mordido si no está mal puesto bien ahora voy a ponerle los pernos solamente con la mano después los vamos a apretar aquí lleva unos pernos con cabeza estrella estos pernos la cabeza es malísima hay que tener mucho cuidado si no se quedan redondos después el dado correcto para ese tipo de pernos es este miren a ver si se ve e8 a estos pernos los voy a apretar con la mano no más porque no tengo el dado no tengo la llave de torque de tres octavos para apretarlo pero no hay que darle mucho apriete porque son pernos cortos y la cabeza bien blanda y se puede rodar la cabeza después queda redondo y no podemos sacarlo bien a mi criterio ahí quedó bien apretado los pernos no quiero darle más porque se puede rodar el hilo para todos los pernos es ideal tener una llave de torque todos los pernos de todo auto traen un torque especificado lamentablemente yo no tengo la llave de torque para dados de tres octavos de pulgada de cuadrante entonces tuve que apretarlo con la mano no pero ya está bien apretado según mi experiencia ahora lo que quiero hacer es dar vuelta el blog hacia el otro lado para ponerle el volante de inercia bien amigos aquí si se fijan donde al principio del vídeo puse el retén aquí va apernado el volante de inercia en estos agujeros que tenemos acá estos agujeros están descentrados no hay ningún agujero que la distancia de aquí a acá sea igual nosotros vamos a saber porque vamos a tratar de poner el volante de inercia y los pernos no van a entrar en cualquier lado va a entrar solamente en una posición va a entrar los pernos del volante de inercia ya entonces eso antes de ponerlo tenemos que verificar que el retén haya quedado bien puesto cierto bueno en este caso yo creo que está bien y vamos a instalarlo aquí está vamos a ver ahí entran casi todos pero hay uno que queda corrido entonces ahí no va tenemos que ir buscando ahí entran todos ahí debería ser la posición voy a seguir girando ahí no calzan ahí no calzan hay uno que queda afuera si se fijan adentro ahí entonces los pernos entran en una sola posición y la posición es ahí yo le voy a poner un perno acá para que no se me caigan los pies porque tiene súper pesado bien ahora quiero mencionar que estos pernos llevan trabador de roscas o sellador anaeróbico ya que al otro lado de la el perno tenemos aceite del motor a presión entonces lo que puede pasar si no le ponemos ningún pegamento a los pernos es que la presión de aceite va a empezar a buscar salir por los hilos del perno y después se va a llenar de aceite aquí por eso que lleva pegamento ahí esos dos pernos que están ahí yo solamente los puse para firmar el volante y mientras pongo los otros pernos con sellador anaeróbico bien acá tenemos el sellador bien ahí quedó lo voy a instalar también voy a marcar a los que tengo que echarle para no olvidarme después esos dos marcados tengo que ponerle después sellador anaeróbico este motor acá según el manual lleva dos kilogramos metro más 60 grados eso es lo que le voy a poner y 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 bien me estarían faltando solamente los que están marcados que tengo que ponerle traba rosca bien amigos ese sería el video del día de hoy lo que falta por terminar con respecto al cigüeñar en los retenes próximo video vamos a ver el tema de la instalación de los pistones y anillos después también vamos a cerrar el cárter del motor vamos a poner la bomba de aceite y cerrar el cárter para después meternos al tema arriba del motor la culata o tapa de cilindro así que eso amigos espero que les haya gustado el video y nos vemos chau y Gracias por ver el video.